En el mundo actualmente existen 8 tipos de osos diferentes, algunos pequeños, de diferentes pelajes, amados y temidos, y grandes y fuertes. Pero a lo largo de la historia han habido más, y por eso hoy les mostraré a los 15 osos más grandes de la historia. En el top número 15 tenemos a el oso malayo. El oso malayo, el Arctos halayanus, es uno de los osos más pequeños y livianos, con una longitud promedio de 1,2 a 1,8 metros, y un peso que varía de 50 a 130 kilogramos. Su dieta es principalmente omnívora y se compone de frutas, insectos, miel y pequeños mamíferos. Este oso se encuentra en los bosques tropicales y subtropicales del sudeste asiático, como Malasia, Sumatra, Borneo y Tailandia. Un dato curioso es que el oso malayo es el único oso que vive en el sudeste asiático, y tiene una lengua extremadamente larga, que puede medir hasta 25 centímetros, lo que le facilita recolectar miel de las colmenas más difíciles de alcanzar. En el top número 14 tenemos a el oso panda gigante. El oso panda gigante, Ailuropoda melanoleuca, es un oso de tamaño mediano, con una longitud promedio de 1,2 a 1,80 metros, y un peso que varía de 70 a 160 kilogramos. Su dieta es principalmente herbívora y se compone principalmente de bambú, aunque también pueden consumir frutas, huevos y pequeños mamíferos en menor medida. Un dato curioso es que a pesar de ser clasificados como carnívoros, los pandas gigantes han evolucionado para tener un sistema digestivo más similar al de un herbívoro, lo que les permite digerir y obtener nutrientes del bambú. Su principal fuente de alimento, además, debido a su atractivo aspecto y su carácter dócil, el panda gigante se ha convertido en un símbolo de conservación, y es uno de los animales más queridos y conocidos en todo el mundo. En el puesto número 13 tenemos a el oso negro americano. El oso negro americano, Ursus americanus, es de tamaño mediano, con una longitud promedio de 1,20 a 2,20 metros, y un peso que varía de 60 a 250 kilogramos. Su dieta es omnívora e incluye frutas, vallas, hierbas, insectos, pequeños mamíferos y ocasionalmente carroña. Se encuentra en gran parte de América del Norte, desde Canadá hasta México, en diversos hábitats como bosques, montañas y llanuras. Un dato curioso es que los osos negros americanos son excelentes trepadores y pueden subir a los árboles para buscar alimento, escapar de depredadores o proteger a sus crías. En el top número 12 tenemos a el oso andino de anteojos. El oso andino, también conocido como oso de anteojos, Tremarctus ornatus, es un oso de tamaño mediano, con una longitud promedio de 1,40 a 1,80 metros, y un peso que varía de 100 a 200 kilogramos. Su dieta es principalmente herbívora, alimentándose de frutas, hojas, brotes y ocasionalmente insectos y pequeños mamíferos. Vive en los bosques y montañas de los Andes de América del Sur, en países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. Un dato curioso es que el oso andino es el único oso nativo de Sudamérica y es conocido por sus características marcas blancas en forma de anteojos alrededor de sus ojos, lo que le da un nombre como oso de anteojos. En el puesto número 11 tenemos a el oso tibetano, el oso tibetano, Ursus tibetanus, también conocido como oso negro asiático, es un oso de tamaño mediano, con una longitud promedio de 1,20 a 1,90 metros, y un peso que varía de 60 a 150 kilogramos. Su dieta es omnívora y se compone de frutas, vallas, miel, insectos, pequeños mamíferos y ocasionalmente garroña. Vive en diversas regiones de Asia, incluyendo partes de China, India, Nepal, Bhutan y Myanmar. Un dato curioso es que el oso tibetano es conocido por su gran habilidad para trepar a los árboles, lo que le permite buscar alimento y refugiarse a la densa vegetación de los bosques en los que habita. A pesar de su nombre común, el oso tibetano no se encuentra exclusivamente en el Tíbet, sino que también tiene una distribución más amplia en varias regiones montañosas de Asia. En el puesto número 10 tenemos a el oso besudo. El oso besudo, Ursus arctus arctus, también conocido como oso pardo europeo, es una subespecie de oso pardo. Los machos adultos pueden medir de 1,70 a 2,50 metros de longitud y pesar entre 150 a 350 kilogramos, mientras que las hembras son generalmente más pequeñas. Su dieta es omnívora, alimentándose de frutas, vallas, hierbas, raíces, insectos, peces y ocasionalmente pequeños mamíferos. Se encuentra en diversas regiones de Europa, incluyendo partes de Escandinavia, Europa Central y Oriental. Un dato curioso es que el oso besudo es conocido por su habilidad para hibernar durante el invierno, durante el cual pueden perder hasta un tercio de su peso corporal mientras permanecen en su madriguera. Otro dato curioso es que este es el mismo oso que sale en la famosa película Mowgli, aquel que llaman Balú. En el top número 9 tenemos a el oso pardo siberiano o Ursus Arctus Kolaris. El oso pardo siberiano, también conocido como oso pardo de Yakutia, al estar presente principalmente en dicha república rusa, es una subespecie de oso pardo cuyo hábitat se extiende a lo largo del río Genisei, el río Lena, las montañas Altaí, llegando hasta el norte de Mongolia y los montes Estanovoi por el sur de su área de distribución. Tienen un tamaño medio inferior a los osos pardos que habitan en la península de Kanchatka, más o menos unos 2 metros y pesando entre 150 y 350 kilos. En el puesto número 8 tenemos a el oso grizzly. El oso grizzly, Ursus Arctus Horribilis, es una subespecie de oso pardo que se encuentra principalmente en América del Norte, desde Alaska hasta el noroeste de los Estados Unidos y Canadá. Los machos adultos pueden medir entre 1 metro 80 y 2 metros 40 de longitud y pesar alrededor de 180 a 360 kilogramos, mientras que las hembras son generalmente más pequeñas. Su dieta es omnívora y se compone de una variedad de alimentos, incluyendo frutas, vallas, raíces, insectos, peces, mamíferos pequeños y carroña, los osos grizzly son conocidos por su fuerza y agresividad, lo que les permite cazar presas grandes y defender su territorio con ferocidad. Un dato curioso es que estos osos pueden alcanzar velocidades de hasta 56 kilómetros por hora y tienen una increíble capacidad para escalar árboles, lo que les permite escapar de peligros y acceder a nidos de aves para obtener alimento. En el top número 7 tenemos a El Oso Pardo El Oso Pardo, Ursus Arctos, es una especie de gran tamaño que habita en diversas regiones del hemisferio norte, incluyendo Norteamérica, Europa y Asia. Los machos adultos pueden medir entre 1,80 a 2,80 metros de longitud y pesar alrededor de 150 a 500 kilogramos, mientras que las hembras son generalmente más pequeñas. Su dieta es omnívora y varía según la disponibilidad de alimentos en su hábitat. Se alimentan de frutas, vallas, raíces, insectos, peces, pequeños mamíferos y ocasionalmente carroña. Los osos pardos son excelentes nadadores y también pueden correr a velocidades sorprendentes, lo que les permite cazar presas y escapar de posibles peligros. Además, son conocidos por su fuerza y capacidad para cavar con sus poderosas garras, en busca de alimento o para hibernar durante el invierno. En el puesto número 6 tenemos a El Oso de Kanshatka. El Oso de Kanshatka a 3 metros de los insectos, los híos y arroyos, donde se alimentan principalmente de salmones durante la temporada de Dezobe. Un dato curioso sobre El Oso de Kanshatka es que es considerado uno de los mayores carnívoros terrestres y su impresionante tamaño y fuerza lo convierten en un depredador dominante en su hábitat. Además, es conocido por su capacidad para caminar largas distancias. En busca de 5, tenemos a El Oso Prehistórico de las Cavernas. El Oso Prehistórico de las Cavernas, también conocido como El Oso de las Cavernas o Ursus spalaeus, fue una especie extinta de oso que habitó en Europa durante el Pleistoceno. Se estima que su tamaño era similar al de los osos pardos actuales, con machos adultos que podían medir alrededor de 2,5 a 3 metros de longitud y pesar entre 400 y 600 kilogramos. Su dieta era principalmente herbívora y se alimentaba de una variedad de plantas, frutas y raíces que encontraban su hábitat. A pesar de su gran tamaño, los osos prehistóricos de las cavernas eran animales solitarios y generalmente evitaban el contacto con otros individuos. Un dato curioso sobre el Oso Prehistórico de las Cavernas es que ha dejado un legado importante en la historia y cultura de la región europea. Los restos fósiles de esta especie han sido encontrados en numerosas cuevas, lo que ha llevado a la formación de mitos y leyendas sobre estas criaturas extintas. Además, su presencia en el registro fósil ha proporcionado información valiosa sobre el clima y el entorno en el que vivieron durante la era prehistórica. En el top número 4 tenemos a... El oso pardo de la península de Alaska. El oso pardo de la península de Alaska, Ursus Arctus alacensis, es una especie de oso pardo que habita en la península de Alaska, Estados Unidos. Los machos adultos pueden medir entre 2,4 a 3 metros de longitud y pesar alrededor de 360 a 600 kilogramos, mientras que las hembras son generalmente más pequeñas. Su dieta es omnívora y se compone de una amplia variedad de alimentos como frutas, bayas, hierbas, raíces, peces, mamíferos pequeños e insectos. Los osos pardos de la península de Alaska son conocidos por su habilidad para pescar salmones durante la temporada de sobe, lo que les proporciona una fuente importante de alimento. Un dato curioso sobre el oso pardo de la península de Alaska es su impresionante capacidad para hibernar durante el invierno. Durante este periodo, su metabolismo se ralentiza significativamente y pueden pasar varios meses sin comer ni beber. Además, las hembras preñadas dan a luz durante la invernación y los cachorros nacen y crecen dentro del refugio de la madre hasta que llega la primavera. Y en el puesto número 3, y con la medalla de bronce, tenemos a el oso Kodiak. El oso Kodiak, Ursus Arctos Midendorphy, es una subespecie de oso pardo que habita en las islas Kodiak y las islas cercanas en Alaska, Estados Unidos. Los machos adultos pueden medir entre 2,5 a 3 metros de longitud y pesar alrededor de 400 a 650 kilogramos, mientras que las hembras son generalmente más pequeñas. Su dieta es omnívora y se compone de una variedad de alimentos como pescados, salmones, vallas, hierbas, raíces y pequeños mamíferos. Los osos Kodiak son excelentes pescadores y pasan gran parte del tiempo cerca de los ríos y costas para alimentarse de los abundantes recursos marinos. Un dato curioso sobre el oso Kodiak es que es considerado uno de los carribos terrestres más grandes del mundo. Además, se le ha atribuido ser el mayor depredador terrestre de Norteamérica, lo que lo convierte en un animal fascinante y respetado en la región en la que habita. Y en el top número 2 y con la medalla de plata, tenemos a el oso polar. El oso polar, Ursus maritimus, es un mamífero carnívoro que habita en el Ártico, incluyendo regiones de Alaska, Canadá, Groenlandia, Noruega y Rusia. Los machos adultos pueden medir entre 2,4 a 3 metros de longitud y pesar alrededor de 350 a 700 kilogramos. E incluso hay individuos excepcionales que han llegado a pesar hasta 1000 kilogramos, una tonelada. Su dieta se compone principalmente de focas y otros animales marinos, aunque también pueden consumir peces, aves, huevos y ocasionalmente material vegetal. Los osos polares son excelentes nadadores y pueden cubrir grandes distancias en busca de alimento, adaptándose a un estilo de vida altamente dependiente del hielo marino del Ártico. Un dato curioso sobre el oso polar es que están especialmente adaptados para sobrevivir en climas fríos y extremos. Su grueso pelaje y capa de grasa los mantiene aislados del frío y sus patas palmeadas les permiten nadar en aguas heladas durante largas distancias. Además, su piel es de color negro, lo que les ayuda a absorber el calor del sol para mantenerse calientes en su hábitat frío. Y bueno, hemos llegado al puesto número 1, ¿y cuál es el oso más grande de toda la historia? Ese es, nada más y nada menos que, top número 1, el oso gigante de cara corta o Arctotherium. El oso prehistórico gigante de cara corta, Arctotherium, fue una especie extinta de oso que vivió durante el Pleistoceno en América del Sur. Se estima que tenía un tamaño impresionante, con algunos individuos alcanzando hasta los 3,7 metros de altura cuando se paraban sobre sus patas traseras. El peso de estos enormes osos podía superar la tonelada, llegando a pesar hasta 1,600 kilogramos. Su dieta consistía principalmente en herbívoros, como gliptodontes y otros grandes mamíferos prehistóricos. Los estudios sugieren que los osos Arctotherium eran depredadores oportunistas, que se alimentaban de una amplia variedad de presas. Un dato curioso sobre el Arctotherium es que su tamaño lo convierte en uno de los mayores carnívoros terrestres conocidos en la historia. Su apariencia habría sido impresionante y atradora, lo que les habría permitido dominar como super depredadores en su ecosistema prehistórico. Y bueno, hasta aquí este video de los 15 osos más grandes de toda la historia. Espero que te haya gustado mucho, conociéndolos a cada uno de ellos. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Dale like si te ha gustado y suscríbete. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y nada, nos vemos en el próximo video.